Como duele ver caer el cielo Como chupilla de recuerdos sobre la piel Te busqué y te inventé Y entre cada sueño roto de los restos de mi fe Y tú, tan imposible de olvidar Le gana mi fragilidad Como si nada Y mírame, que te hablo con el corazón No digas que es muy tarde para pintar Cielos de felicidad Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor caer Que me dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera vez Dime cómo hacer para vestirme Con la tenue bendición de tu desnude Y escribir nuevas historias En el libro de tu amor Que me pude así Salvarme de esta maldición Por no ver unir los lazos De la razón Y que me faltaba Y mírame Que te hablo con el corazón No digas que es muy tarde para pintar Cielos de felicidad Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor caer Que me dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera Desesperada aquí me ves Desesperada aquí me ves Con un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor caer Caeré mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera Vez No puedo ser Ahogado en lágrimas de ayer Gracias.